¡Oh, padre! Gracias a Dios que llegó. Hermano, esa bruja no lo sé bien. Quiero decir que está toda pálida. ¿Sabes? Se ve como un zombie drogado. ¿Sabes? Es lo que esperaba de alguien que está poseída, claro. ¡Pura maldad! ¡Maldición! 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 Clash of Champions, tengo mucha confianza en lo que puedan desempeñar, ahí está el Sami Zayn y Jeff Hardy ojalá, ojalá respondan con altas expectativas este combate ah, veremos que sucede estoy un poco nervioso hablemos entonces de la división en parejas, se enfrentó otra vez, en este caso Nakamura contra Gran Metalik, un combate normal de lo que ya ellos vienen dándonos hace semanas, creo que lo más destacable, y diría yo destacable es luego del combate que gana Nakamura Lince Dorado empuja Calisto como por no ayudar a sus compañeros y sigue, este nos peleamos, nos reconciliamos o sea, no sé ya parecen como pareja de tóxicos estos de que se pelean un día, después se reconcilian, oye ya, si van a separar a Lucha House Party, que probablemente vaya a ser el domingo, sepárenlos y ya el fanático no quiere estar viendo estos amagues semana tras semana porque se vuelve tedioso, se vuelve exactamente igual a lo que presentas la semana anterior y eso no es cool, no llama la atención, tienes razón lo que dice, de verdad que esta lucha fue normal, como lo digo, el domingo lo más probable es que vaya a ganar Shinsuke Nakamura y Cesaro y que Lucha House Party se separe también podría pasar que gane Lucha House Party y se separe uno de ellos, pero no, yo creo que va a ganar Cesaro y Nakamura y Lucha House Party ya, va a desaparecer y van a coger caminos en solitario cada uno. ¡Uy, qué mal! Ok, ayer también vimos un segmento de Bayley hablando de su combate el domingo contra Nikki Cross, Bayley se ha fijado mucho más en Sacha Vance durante todo este juego con Nikki Cross de lo que ha hecho con la escocesa que es la que la va a retar ayer, se tomó como tres minutos para hablar de la contendiente en Clash of Champions que es la que debería de estar preocupándole y no Sacha Vance que no tiene nada que ver en este momento pero bueno, la WWE se va a seguir metiendo duro en este feudo de Sacha Vance y Bayley porque esta va a ser una de las puntas de lanza para Helena Sel estoy completamente seguro y esta es la razón por la que Sacha Vance y Bayley jamás van a estar en el kick off como le está a Asuka porque la historia de ellas es la que más vende en este momento para, no sólo para los fanáticos de Estados Unidos, muchos fanáticos en Latinoamérica están muy interesados en ese feudo. Ok, por ahí vimos el combate de Baron Corbin contra Matt Riddle, la WWE se acordó que hace un mes ellos dejaron como así como que sin final el feudo entre ellos dos cuando ganó Matt Riddle en Payback, ahora vamos a retomar otra vez eso, ayer se lleva la victoria Baron Corbin la gente molesta, la gente molesta porque Baron Corbin se llevó la victoria ante Matt Riddle, ya dijeron que Matt Riddle lo enterraron, yo no sé, yo creo que fue más como para darle un poquito más de credibilidad al pobre Baron Corbin que viene perdiendo recordemos que lo usaron para levantar al feudo de Jey Uso y de Roman Reigns, yo no creo que esto sea una pérdida para Matt Riddle, la verdad es que a mí el feudo de ellos dos no me atrae, pero tal vez salga algo bueno para Matt Riddle volver a derrotar al Rey Corbin en un Pay Per View, no sé si vayan a llevar esto hasta Hell in a Cell, pero por lo menos a mí no es que me llame mucho la atención ver a Baron Corbin contra Matt Riddle, el combate de ayer no es que haya estado malo pero fue un combate normal, algo que podríamos ver en cualquier show semanal como el de ayer, así que hay que decir que fue algo básico bien, hablemos entonces que creo que fue una de las cosas que más le llamó la atención a la gente anoche el combate de Lacey Evans con Alexa Bliss tengo que decirlo, yo creo que la historia que contaron en ese combate fue buena Alexa Bliss, contrario a lo que dicen muchos que es una bulta, que no sabe luchar, que no tiene conocimientos de wrestling, Alexa Bliss ha mejorado mucho desde que llegó al mi roster, ahora comparado con lo que es en este momento creo que ha mejorado mucho no solamente en actuación, sino en el performance, en el ring, creo que Alexa Bliss es totalmente diferente a la Alexa que subió en el mi roster hace muchos años no es la mejor luchadora no está a la par de una japonesa pero Alexa Bliss ha mejorado mucho igual que ha mejorado mucho Carmela igual que ha mejorado muchas chicas pero bueno, es muy difícil que una persona acepte que una chica ha tenido mejoría más cuando es una chica tan linda como Alexa Bliss, ya se predispone para el fanático decir que si es bonita, tiene que ser mala en el cuadrilátero, gracias Eva Marie ¡Ajá, se mamó! ese estereotipo ya queda en el fanático y es muy difícil aceptarlo, pero yo creo que soy uno de los pocos que reconoce que Alexa Bliss ha tenido una mejoría considerable desde que llegó al main roster ayer vimos, como digo, este combate que en teoría fue algo normal pero contaron una buena historia Alexa Bliss contó una buena historia haciéndose primero como que débil al principio y luego cuando vino ese segmento o ese momento donde apareció The Finberry Wyatt en la pantalla y ella se le metió el chupacabras o la llorona o sea, no sé qué fue lo que se le metió cambió totalmente, se volvió agresiva perdió el combate por descalificación luego de atacar a Lacey Evans de una manera bastante, digamos que agresiva y vaya, el fanático le gustó mucho ¿por qué? porque ahora parece que Alexa Bliss está poseída no sé, se le metió el demonio The Fin el momento es así quisiera ser un hombre religioso todo terminó señores no tenemos escapatoria y esto le cambia totalmente la perspectiva a Alexa Bliss o sea, el estilo ese como me acabo de levantar de verdad, está cool por lo menos llama la atención que no le guste a muchos o sea, eso ya es ya eso es subjetivo pero creo que por lo menos llama la atención como les digo a mí me gustó mucho el segmento me gustó mucho el spot ese donde apareció The Fin creo que pueden hacer muchas cosas hay posibilidades infinitas para el personaje de Alexa Bliss ahora con esta historia con The Fin caca Tulio digamos las cosas como son y bueno, luego de que se retira Alexa Bliss por la rampa aparece Roman Reigns para dar el segmento final de SmackDown y Alexa Bliss se le queda mirando de una manera bastante rara yo creo que esto es como una insinuación un guiño a que Bray Wyatt no ha terminado con Roman Reigns y tal vez Alexa Bliss es como herramienta de The Fin y él puede ver a través de sus ojos oye, oye despacio cerebrito el segmento final como lo dije fue Roman Reigns y Paul Heyman tirándose una promo con Jey Uso brother yo no sé pero Roman Reigns mejoró considerablemente cambiándose a Hill de lo que era cuando era Face aquí tengo que destacar algo y tengo que aclarar algo la relación de Roman Reigns y de Paul Heyman no es la misma que tiene Paul Heyman con Brock Lesnar Paul Heyman siempre ha tenido a sus clientes como mercenarios como yo te consigo el spot yo te consigo el lugar pero tú destruye acá la cosa es diferente el que manda en esta relación es Roman Reigns Paul Heyman es más como un asesor de él se está tratando de buquear a Roman Reigns como un jefe tribal como el dueño de los Samoanos creo que en el segmento de ayer quedó bastante claro eso pero brother el momento en que Jey Uso hizo esa pequeña promo antes antes del main event y en el mismo main event creo que le salió bastante cool yo estoy realmente sorprendido del desempeño de Jey Uso en el micrófono ayer se vio personal prácticamente hasta lloró cuando dijo que sus hijos no lo reconocían si era él o el hermano brother que manera más natural que manera más sincera de dar una promo que de verdad se sintió real no hombre a veces soy una cosa pero bárbara y Roman Reigns también se sintió real lo que dijo cuando atacó a Jey Uso al final estuvo bien cool yo me quedo muy satisfecho con el segmento final de SmackDown ayer creo que cumplió el objetivo de llamarle la atención al fanático de camino a Clash of Champions el domingo de verdad que estuvo bien cool no pelearon nada más recibió un golpe de Roman Reigns quedó noqueado pero creo que lo que hicieron ayer estuvo bastante bien el desempeño de ambos estuvo muy muy bien así que bueno lucho manecos creo que fue un episodio de SmackDown bastante bueno para hacer el cierre de camino un pay per view hay que ver que nos espera el domingo en este pago por evento que esperemos que sea por lo menos un gran evento pero como siempre los chamanacos díganme ustedes que les pareció el episodio de esta semana de SmackDown con que momento se quedan que les parece esta nueva Alexa Bliss que está como naciendo el día de hoy díganmelo aquí en los comentarios nos vemos entonces en un próximo video recuerden seguir suscribiéndose y dándole like al contenido nos vemos entonces en una próxima oportunidad recuerden que en el wrestling ninguna verdad es absoluta les mando un saludo y un abrazo a todos i don't know i don't know i don't know